Hola, 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 saludos, ¿cómo andamos? Ahí está, ya empezaron, ya empezaron. ¿Cómo andamos, mi gente? Saludos. Estoy a punto de dormir, pero no quise dormirme sin saludarlos. Este, platicar un ratito con ustedes, ver qué andan haciendo. Saludos para Elena. Vamos a mandar saludos a la primera, a Nancy Espinosa, Elena Gómez, Cintia Nena, Miju Lóger, Patricia Rosas, Solano, dice, Carmen de la Vega, Geu, Yeuso, E, Gruperos, Lidia Ramos. A todos, saludotes. Ando de vacaciones, pero no crean que se me olvidan jamás en la vida. Andamos ahí, pues, para arriba y para abajo, pero siempre los traigo en la cabeza y en la mente y siempre agradeciéndoles todo el cariño y todo el amor y todo lo que me regalan. Este, ahí luego les voy a subir videos de donde ando, lo que ando haciendo, para que estén muy pendientes ahí también ustedes y saludarlos. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy, pues, estoy en algún lugar del mundo y seguimos viajando. Las vacaciones no terminan, ya tengo dos meses de vacaciones. Ay, Dios. Como que ya me gustó. Pues, la neta, ya tengo muchas ganas de estar en el escenario. Ya tengo muchas ganas de estar ahí cantándoles y todo el rollo. Así es que esperemos muy pronto poder estar ahí arriba y poderles cantar. Vamos, nada más saludos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dolores Pacheco. Hola, flaquito. Saludos, please. Claro que sí. Fanny Franco. Está viendo el video en vivo. Fátima Morales. Amor mío, dice. Este, Christopher Urias. Está viendo el video, dice. Ah, compa Christopher. Saludos a Tawar. Jara. Ludoviquito. Diana Hernández. Está viendo el video. Hola, hermoso. Jacqueline. Dice por acá. Elena Gómez. Claudia Padilla. Quiero amenazarlos a toda la gente. De todos los Estados Unidos. De California, Nevada, la gente en Texas, la gente de Arizona, la gente de Nueva York, de Washington. ¿De dónde más? Uf, tantísima gente de casi todos los estados de los Estados Unidos que siempre están ahí escribiéndome, me doy cuenta. También hay gente de Colombia, de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua. Hay gente también que me escribe para que sepa, para que vean que sí leo los comentarios y las cosas. Cuando subo un video me pongo a leer. Hay gente de Venezuela, de Argentina, de dónde más, de Colombia, ya dije. Hay gente de, hay gente de España también, de Madrid en específico, unas radios que están, que están allá tocando música, de regional mexicano, de muchos lugares, de muchos lugares donde siempre están pendientes, dicen. Anoche recordaba con Amarochín cuando te conocí, jeja, 17 años ya, mi querido amigo. ¡Hala, Janet! Saludos. Yo sí, yo sí, Tacuén Mejía. Uf, bueno, son tantísimos. Solamente quería saludarlos, decirles que estoy muy bien. Ando muy contento, muy feliz. Y pues, poco a poco, preparando lo nuevo para ustedes, preparando cosas bonitas para toda la gente que está al pie, el cañón, pendiente de lo que está sucediendo con su servidor, Luis Ángel El Flaco. Buenas noches a todos y a todas, los quiero mucho, y muy pronto tienen noticias mías. Por lo pronto, yo sigo de vacaciones, quién sabe por dónde, porque no tengo planificado nada, nomás arranco por un lado y arranco por otro y arranco por otro. Saludate, mi gente, los quiero mucho, buenas noches, gracias por todo lo que me escriben, y sépanlo, de verdad, síganos sus comentarios. Gracias por todo el cariño, un besote, los quiero mucho y nos vemos. Bye.